Bueno, vamos a comenzar un entrenamiento de cuerpo completo. Vamos a empezar con... lo vamos a dividir en tres series gigantes. La primera serie gigante de tres ejercicios vamos a empezar con remo alterno desde el piso. Vamos a continuar con sentadilla más press de hombro. Abdomen en tensión continua cuando vamos a hacer el press para no generar una curva. Y terminamos con posteriores esta serie gigante. Vamos a continuar con estocadas y elevación de pierna. La elevación de pierna siempre es del lado contrario a la pierna que estamos haciendo la estocada. Primero de un lado y luego de la otra pierna hacemos. Continuamos con vuelos laterales, uno en contracción, con el otro ejecutamos, luego cambiamos y luego con los dos juntos en ejecución. 7, 7, 7. O sea, son 21 repeticiones por serie. Y continuamos el último ejercicio de esta serie gigante con sitaps. Espalda bien derecha cuando subimos, que los hombros queden en retracción y que no se nos caigan para adelante a la hora de subir. Seguimos con peso muerto. Vamos a iniciar dos elevaciones de pierna. En este entrenamiento estamos trabajando muchísimo los flexores de la cadera. En la parte B, digamos en B corta del abdominal, la parte inferior del abdominal. Hacemos dos elevaciones de pierna, peso muerto. Dos elevaciones de pierna, peso muerto. Por tiempo. Acá hacemos siempre una en contracción, elevaciones frontales de hombro, también por tiempo. Y terminamos con escalador de montaña por tiempo también, bien cruzado. Gracias.